bendiciones mi gente en el día de hoy tenemos un programa especial y esto va para las personas que les gusta documentar la historia de la música urbana esos seguidores que vienen siguiendo el género desde su inicio hoy tenemos a una leyenda, uno de los pioneros quizá el primer rapero cristiano y de eso vamos a hablar más adelante con nosotros VK Rap, VK saludo bienvenido, bendiciones, bendiciones a todos y gracias por gracias por la paciencia por la invitación, por todo gracias por la invitación que se escuchaba era VK Rap, lo escuché de Funky en la conversación que tuvo con Manny Monte y también Iván Dofilo en su versión de la Praxis mencionó VK Rap, así que la primera pregunta que quiero hacer, ¿es VK Rap el primer rapero cristiano? Mira, la pregunta está fuerte porque yo solamente puedo hablar de de lo que viví yo, yo no sé si habían otros raperos cristianos grabando en ese tiempo, yo solo sé que cuando yo salí no había, esto no existía en las librerías cristianas, fue fuerte porque para Geñito yo era el hijo del diablo y para otros ministros como fue también Jorge Rask, fue una bendición, fue una bendición, fue una bendición tanto así que las emisoras en Puerto Rico comenzaron a tocarme por ayuda también de él, pero yo escucho muchas versiones de quién fue primero, quién no fue primero, yo lo que yo puedo decir es que tuve la oportunidad de producir a muchos raperos, ayudarles, darles una mano, pero mi carrera no comenzó siendo un rapero cristiano. ahora mismo se está haciendo en Puerto Rico, ahora mismo se está haciendo en Puerto Rico una producción que por cierto se llama Leyendas y en esa producción salen los pioneros de la música rap, la música rap, no vamos a hablar ni secular ni cristiano, solamente los pioneros de la música rap, los que hacíamos cassette y los vendíamos en la calle, no este tipo de cassette, no este tipo de cassette, esta es una de las primeras producciones. como le llaman. es que como le llaman. ¿No, no, no? Eran cassettes, pero no así, este es un cassette profesional, yo estoy hablando las copias de los cassettes y vendiéndolos en la calle y todo eso. Entonces se está haciendo esta producción Donde hay raperos como Piro JM, Brulee MC Lisa M, Salgo Yo Está Jimmy, el rey de los raperos MC Bass Bueno, está también Oh my God, Special Eddie Tenemos Don Fígaro Te estoy hablando Te estoy hablando que antes de que De que alguien grabara Antes de que alguien estuviese grabando Alguna producción Éramos los que estábamos tirando música En la calle Entonces, luego de eso Es más, te voy a dejar a ti hacer las preguntas Porque si no sigo Y bueno, el asunto es que Llega el momento En el que se presenta la oportunidad Para grabar y todo eso Y en el 89 En el 89 Sale una producción Que nosotros hicimos Que por cierto Vale la pena decir Que para este entonces Ya habíamos hecho Pero un sinnúmero De conciertos De actividades De parties De marquesina Habíamos hecho un montón de cosas Recordando también Que en aquel entonces Como dijiste al principio No estaba ni Instagram Ni ninguna redes sociales Esto era a pulmón Y esto era caminando Y esto era Yendo de un lado para otro Digamos así Trabajando El talento Trabajando Pues Los dones Y entonces ¿Qué pasa? Que mientras se trabajaba Todas esas cosas Pues había cierta competencia También había De momento una tiraera De momento Había cosas así Pero dentro de todo Existía una amistad Bien bonita Entre todos nosotros Que por cierto Por cierto Este Es más Yo hablé de más Hace un minuto Cuando dije Acerca de las leyendas Y de lo que se está haciendo Pero se está haciendo Se está haciendo Y Y dentro del grupo Lo cual Tengo que darle Toda la honra Y toda la gloria A Dios Este Special Eric El ministro Y Y yo también Entonces Todas las Todas las mañanas Todas las mañanas Es a mí Al que le toca Pues Presentarles a ellos Un versículo De la palabra de Dios Todos los días Todos los días Esto es en el En el grupo De los raperos Ahí Ahí Ahora mismo Se está trabajando Esto De tal manera De tal manera Que Cuando esto salga Va a ser algo Tremendo Va a ser algo tremendo Claro Yo sigo representando A Jesucristo Dentro Donde yo me meta Yo voy a seguir representando A Jesucristo Pero me ha dado la oportunidad A través del grupo Que tenemos De yo poder ministrar A cada uno de ellos Recuerda que Ahora mismo Estamos hablando Esto es de 30 años Para atrás Entonces 30 años Para atrás Cuando 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 comenzamos Con todo esto Y ahora Pues claro Muchos de De nosotros Pues Que si Canoso Que ciertas cositas Por aquí Por allá Que uno está pasando Por asma Que el otro Cosas de la vida Pero En el 89 Yo saqué Esta producción La tengo aquí cerquita Porque justo Estoy arreglando El cuarto Y estoy buscando Ahí Esperando que me llegue El frame Para ponerlo Pero esta producción Nosotros veníamos Nosotros veníamos Nosotros veníamos Arrastrando un montón De basura De la calle La única manera Que nos iban a tocar En la radio Era si traíamos Un mensaje positivo Entonces sale Por ejemplo Que si la escuela Sale La recta final También Sale Brule MC Con la del Sida Sale De hoy despedida Y Rosendo También Y así pues Salieron muchas canciones En aquel entonces Salieron muchas canciones Que por cierto Hubo mucho más Que A ver Como te puedo decir esto Que no suene arrogante La historia Que se conoce La historia Que se conoce Es mucho más amplia De lo que la gente sabe Es mucho más amplia Porque aunque hayan Habido Y admiro Y es un gran amigo Un gran hermano Vico Vico es el pionero Y siempre lo voy a respetar Siempre lo voy a admirar Pero en cuestión de De Ve que tú sabes Que está la película ¿Verdad? Entonces hay una película Y está el actor principal Pero también hay un elenco Y ese elenco Es el que le da fuerza A ese actor principal Entonces En esta historia En esta historia De la música urbana Hubo muchos Hubo mucho Hubo mucho elenco Hubo mucho elenco Y eso pues Le dio peso Al género En el 89 Yo grabo esa producción Y es en el mismo año 89 Cuando mi mamá Me dice a mí Que se va a mudar Para Orlando Para Kissimmee Y entonces Yo le dije Yo me quiero ir contigo Porque yo no vivía Con mi mamá Yo no vivía con ella Y cuando me dice Que se va a ir Digo Yo me quiero ir contigo Y me dice Pues vente Me fui para Para la Florida No Primero me dijo que no Y después le tuve que insistir Y me dijo que estaba bien Y entonces Llegamos a la Florida En el 89 Y en el 90 Para el 91 Por ahí Es que Fui a una iglesia Bueno 91 Fui a una iglesia Por primera vez Y para mí Eso fue algo Bien 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 tremendo Y bueno Antes del 91 Pues hacía la música Con mensaje positivo Pero en el 91 Fue donde tuviste El encuentro con Jesús Correcto Correcto Así fue Fue En la iglesia El Calvario Allá en Orlando El Calvario Sí, claro En Orlando Entonces Yo recuerdo que Yo pasé muchas cosas Cuando Cuando hubo el divorcio De mis padres Pasé muchas cosas Yo me quedé con mi papá Mi papá Pues Era un hombre de calle Y bueno Hasta estuvimos desahuciados Y todo Y no quiero No quiero entrar en esos detalles Porque Yo no sé si algún día Ellos van a escuchar estas cosas Y lo menos que quiero Que se sientan Lastimados Por eso Mami, papi Yo siempre voy a apreciar Todo lo que ustedes Hicieron por mí Por eso soy el hombre Que soy hoy día Y gracias por todo Su sacrificio Sé que Me dieron siempre Lo mejor de ustedes Y estoy muy agradecido Con ustedes Pero Sí, pasé muchas cosas Muchas situaciones Y entonces Cuando Yo voy a la iglesia El pastor Que en ese entonces Era el pastor José Sintrón El pastor está hablando Y cuando él está hablando Yo dije Alguien le vino con el chisme Alguien le dio el bochinche Le hablaron de mí Le hablaron de mí Y es que Todo lo que él estaba diciendo Era como si fuera Para mí Yo lo estaba recibiendo Así Yo recuerdo que Yo me había sentado En la parte de atrás De la iglesia Bien cerca de la puerta Y cuando él hizo el llamado Cuando el pastor hizo el llamado Yo me iba a ir Yo me iba a ir Yo me paré para irme Yo quería estar afuera Y cuando me paré para irme En vez de caminar Para Para afuera Chico que caminó para el altar Para el altar Uy Caminé para el altar Y entonces Él dice Él dice estas palabras Él dice Yo quiero que Yo quiero que Levanto Primero dijo Cierren los ojos Y cuando dijo Cierren los ojos Yo dije Ah pero dijo Cierren No dijo Cierra Entonces esto no era para mí Esto era para otra gente Y yo pensando Yo decía ¿Qué hago yo aquí? Entonces yo había venido Con un guille de Puerto Rico Yo caminaba así Un tumbado Un tumbado La romancha Sí Sí Entonces cuando Él dice Levanta las manos Y yo levanté las manos Y todo el mundo levantó las manos Y entonces Yo decía En mi mente Que venga a orar por mí Cualquiera de estos Pero que El chismoso no venga Oye Y resulta Barón Que Este Yo dije así Y Y Viste Yo abrí los ojos Así como que Como a ver ¿Quién es el que estaba de frente a mí? Porque había sentido Que había alguien Y era él Le reconocí los zapatos Y cuando vi que era él Dije Aquí estoy frito Y entonces Puso sus manos En mi corazón Y me dijo estas palabras Que nunca voy a olvidar Me dijo Dios te dice Yo soy tu padre Yo te amo Yo nunca te he dejado solo Y en este momento Yo te sano Yo sano todas tus heridas Yo sentí en ese momento Si tú agarras una botella Y le pones tape Alrededor Tú la rompes Pero la forma de la botella Se queda Pues yo parecía que estaba entero Pero por dentro Yo estaba roto Dios en ese momento Me rompió Por dentro Y yo creo que cada lágrima De aquella Pesaba como cinco libras Por lo menos así era que yo lo sentía Yo sentía Que 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 De veras Que Dios estaba Como con un pressure washer Adentro de mí Limpiando Y sanando Y rompiendo Y sacando lo que tenía que sacar Y así fue Mi comienzo con el Señor Y entonces Ahí Un versículo Me inspiró Para Para mi primera canción cristiana Grabada Porque en el 89 Dios me había dado una Que se llama Dios estuvo conmigo Que La vine a grabar en el 99 Diez años después Wow Pero Pero en el 91 Me dio una canción Que se llamó Mateo 7-8 Y era Yo trabajaba con un muchacho Se llamaba Frankie Y Frankie Era bien loco Y conocía del Señor Pero estaba tostado Estaba mal Y entonces Dios me da Esa palabra Para él Y bueno Sacó Ese Ese cassette Porque había una transición Entre lo que era Disco CD Y cassette Entonces Disco No podía hacer No tenía los fondos Para hacerlo CD No todo el mundo tenía Pero la mayoría de la gente Tenía cassette Entonces Pues saqué el cassette Que se llamó Mateo 7-8 Que por cierto En esta A ver Aquí en este En este Cassette En el lado B No sé si Vas a lograr ver No sé si se ve No puedo ver bien Bueno Pero en el lado B Yo puse la canción También La metí En este otro Que hice Más adelante Y así ha sido Entonces Y como fue Este Luego que tuviste Encontrar con Jesús Grabaste esa canción Entonces Mi pregunta para usted Sintió un poco de miedo Quizás Al Al llevar el mensaje Que Dios le dio De la canción Este Por medio del rap Porque sabemos que en aquel tiempo Este Los 90 Era más Hablando En esa puente costada Eran más Las alabanzas Los coritos Bueno es que Sintió miedo No Te explico por qué no Esto pasó así Porque esto es interesante Y tiene que estar aquí En la grabación Esto pasó de la siguiente manera Cuando Cuando Yo grabo estos cassettes Que estoy grabando estos cassettes Yo iba a las librerías cristianas Entonces me metí a las librerías cristianas Y apuntaba los nombres De las casas disqueras Yo apuntaba Porque yo quería que alguien me distribuyera Entonces fíjate esto Estoy buscando nombres Y estoy escribiendo Y de momento encuentro un nombre de una persona Y otro nombre de otra persona Y así ¿Qué pasa? Que Cuando salgo de la librería Dios habla a mi corazón El Espíritu Santo Me habla Y me dice O te promueves tú O te promuevo yo Así O te promueves tú O te promuevo yo Y es en ese momento Que yo llego a mi casa ¿Tú te acuerdas Las máquinas de contestar mensajes? Los answering machines de antes Sí, sí, sí Bueno pues La persona que Los jovencitos que escuchen esto Van a decir Esto es una clase de historia Este La máquina esa Yo la levanté Y puse la lista De los números Que yo había Que yo había Tenido ahí La cosa es que Yo estoy con mi nene Mi nene estaba chiquitito Ahora Él ahora tiene 27 años Pero estaba chiquito Tenía como un año y medio Algo así Y estábamos afuera Mojándonos con la manguera Él y yo Estaba el chamanco también Estamos mojándonos con la manguera Y de repente Me suena el teléfono Cuando me suena el teléfono Que yo contesto Me dicen BK Y yo digo ¿Quién habla? Y me dice Habla Norberto Rodríguez Y yo dije Ok Me dice Yo tengo tu cassette En mi mano Yo estoy en Melbourne Florida Ahora mismo Yo tengo tu cassette En mi mano Y yo quiero conocerte Y podemos ir a tu casa Y yo le dije Pues está bien Y yo estoy pensando ¿Cuándo? Mañana Me dice Pues ya vamos de camino Cuando me dijo Ya vamos de camino Yo he pegado carrera Con mi nene Que nos resbalamos Y todo Estábamos todos mojados Bueno A fin de cuenta Llega Norberto Rodríguez Y llega acompañado De un gran maestro Que se llama Peter Sanabria Peter Sanabria Por ejemplo Bueno Es que tiene Tantas producciones Que Bueno Cosas que él ha producido Musicalmente Pero por ejemplo Blanton Rivera La canción que dice Este Oh my god De levantar las manos Bueno Anyways Después lo buscan Blanton Rivera Bueno Pero muchas canciones Muchas canciones Que él ha hecho Y llegaron hasta mi casa Esto es Como te lo estoy diciendo Cuando ellos llegan a mi casa Me dicen Pon lo que Lo que has estado grabando Queremos oírlo Y yo se lo puse Y bueno Se fueron a la sala a hablar Me dejaron solo Al rato volvieron Y me dijeron ¿Tú estás dispuesto a viajar? Y le dije Claro Dice Pues vas a tener que venir A Puerto Rico A grabar el disco Pues lo vamos a hacer En Puerto Rico Esto es 95 El año 95 Entonces Cuando nosotros Arrancamos con esto No había nadie más Por lo menos Categoría cristiana Rap No existía No existía Entonces Salimos con Con esta producción Y luego de ahí Es cuando Por ejemplo A principio Comentaste Lo de La conversación Entre Funky Y Manny Montes Donde yo vivía Allí En Viviel En Buenaventura Lakes Este Pues yo conocí Varias personas Varia gente Que le gustaba El rap Y entre eso Estaba MC Charles También Y yo recuerdo Que le dije A Charles Charles ¿Sabes qué? Si algún día A mí me graban Si algún día A mí me graban Yo te voy a ayudar Yo te voy a dar la mano Para que tú también graves Y ahí quedó la conversación Por cierto Saludos Un gran hermano Resulta que Me graban Mi disco Que se llamó Misión Above the Ground Misión Above the Ground Fue el disco La carátula La hizo Un artista gráfico De aquel tiempo Que estaba haciendo Las carátulas De De Nois Y todo eso Que se llama Wiwi Wiwi hizo la carátula De nosotros Y puso un DJ Y una mujer cantando Y toda esa cuestión Y bueno Pues así salió el disco Entonces Me dicen los productores Vamos a hacerte otro Y hay que sacarte otra producción Y ahí es cuando yo le digo a ellos Yo le prometí A un amigo mío Que 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 a mí me gustaría Sacarlo a él Y ayudarlo Entonces me dijeron Bueno pues Este Pues Pues hazlo Y Es cuando Es cuando Eh Sacamos esta producción Que está aquí No sé si pueden leer Sí Vi que representa MC Charles Exacto Solo tú Sacamos esa Después sacamos Sacamos más Sacamos más cosas Después Sacamos otro Que se llamaba Gracias Creo que era que se llamaba Bueno Como tres o cuatro Que Que quieren Hacer algo Pero Pero no O sea No tenían La ayuda No tenían Alguien que los empujara Y yo me acuerdo que Les dije Pues mira Pónganse en nombre Dale ¿Cómo tú te vas a llamar? ¿Y cómo ustedes se van a llamar? Y así Entonces Empiezo A escribirle Las canciones Escribí Las canciones De ellos Las únicas Que no escribí yo Fueron las que cantó MC Charles Que salió también En esa producción Porque Era parte de la compañía Como él era parte de la compañía Lo metí ahí Pero es un disco Que se llama Contra las tinieblas Live Está ahí En YouTube Se puede conseguir Y Sacamos Esa producción Donde salía Chrism Chrism Este Ha grabado varios CD Grabó También con Con músicos También Little Sammy Sword of Faith Que de ahí sale Double Impact Salió también Ahí Bueno Hay varios Hay varios que están por ahí Que salieron en esa producción El asunto es que Sale eso Y los productores vuelven Otra vez Y me dicen Danos otro disco Otro man Danos otro disco Ah G.O.S El grupo G.O.S Sale ahí también Porque Resulta que Norberto Rodríguez Es el papá De G.O.S De los muchachos En aquel entonces Pues ellos Ahora mismo Brian es pastor Yacen No sé qué está haciendo Pero Yacen es Tremendo también Muy talentoso Y Un día Chequea esto Un día Me estoy mudando De la casa Donde vivía Y cuando Levanto la máquina Dancery Machine Que no la había levantado Yo no sé en cuántos años Levanto la máquina Y cuando miro la libreta Que yo había escrito Los primeros dos nombres Que estaban escritos Ahí Era El de Norberto Rodríguez Y el de Peter Sanabria O sea Dios Me los trajo A mi casa Él me dijo Te promueves tú O te promuevo yo Y Dios cumplió su promesa Todo era parte Del plan de Dios Todo fue algo Maravilloso Algo tremendo Es más Mientras yo había ido A grabar A Puerto Rico Recuerdo que Tuve Tuve varios eventos Con Con Bueno Michael Rodríguez Me llevó a un sitio Que se llamaba Fango A ministrar Y Y fue la iglesia Más loca Que yo había visto Pero No lo digo mal Por favor No hayan que interpretar Sino que Se llamaba Fango Y recogían la ofrenda En unos cerditos Bueno Fue una cosa Una experiencia Diferente Y yo había llevado Un pastor De la discípula De Cristo Que me acompañara Y cuando él Llevo allí Que vio eso ¿Tú me trajiste? Sí 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 Pero Por cierto Hace poco Hace un par de meses Atrás tuve con Michael Rodríguez Y el grupo Rojo Aquí en Texas En Odessa Por allá Y Bueno Mientras yo estaba allá En casa En casa De Norberto Brian Y de Yaceni Y de la hermana Blanca También Ahí el Señor Me revela algo Y lo que Dios Me había revelado Era que A los muchachos Les querían hacer daño Y yo me levanté Sudando Y le dije Mira Vamos a orar Porque Dios me ha revelado algo Y la cosa es que oramos Y al poquito tiempo Unos ladrones Se metieron Ellos Habían ido a Nueva York De vacaciones Y se metieron Unos ladrones Y estos ladrones Rompieron toda la casa Y aparte de eso Salieron de ahí Y mataron a la vecina Oh wow Esto fue Algo que Dios Dios los guardó De ahí se mudan A la Florida Y de ahí es donde Entonces yo los grabo A ellos también Para que sean parte De Contralastinidola Live Y así Y así hicimos muchas cosas Fueron muchas cosas Hicimos muchos Muchos eventos Este Esto de que De que hubieran varios raperos Cristianos En una sola producción Viene de Contralastinidola Live Claro No estoy diciendo Que 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 se copiaron de eso De ninguna manera Sino que Nosotros tuvimos la oportunidad De hacerlo Tuvimos la oportunidad De hacerlo A ver ese camino Quizás Quizás los demás Que lo hicieron No se fijaron En nosotros Para hacerlo Quizás se fijaron En que los seculares Lo estaban haciendo Y lo hicieron también Pero Este Cuando ya ellos Lo hacen Pues Y Nuevamente Toda la honra y gloria Para el Señor Ya Ya habíamos nosotros Abierto camino A machetazo Para que Se les hiciera más fácil A los demás Amén Amén Entonces Vike Al principio me dijiste Que Hubo un sector De la iglesia Y cuando usted salió Con el rap Le decían que era hijo del diablo Y hubo otro sector Que lo aceptó ¿Cómo fueron Esos primeros años Quizás De rap cristiano Cuando usted salió En cuestión De la negatividad Del sector cristiano? Te digo la verdad Yo escucho a veces De la gente diciendo No Que Que No los quieren Que este y que lo otro Yo nunca tuve ese problema Solamente Solamente Con la persona Que mencioné al principio No voy a volver a mencionar más Pero solamente Con esa persona Pero luego de eso Este Hasta la hija Se Nos dejó saber a nosotros Que Que respaldaba la música Y O sea Nosotros Cuando digo nosotros Es que A mí nunca me ha gustado Hablar de De mi persona Como solo Porque desde que conocí al Señor No No lo he soltado Pero Nosotros Vivimos cosas lindas Cosas hermosas Es más Había gente que me decía Por ejemplo En San Diego California En Los Ángeles Perdón En Los Ángeles California Fuimos a una iglesia Saludo a todos los pastores Los amo Pero fuimos a esta iglesia Y recuerdo que El pastor me dice Llegamos y era una iglesia Que usaba velo Y Y Yo dije Wow Esta gente sabrá Que tipo de música Es la que yo hago Si usan velo Y todo eso O sea Eran Eran bien estrictos Entonces Pues las personas No No podían entrar Con pantalones Ni nada de eso Y justo mi esposa Tenía Una Una amiga con ella Que estaba en pantalones También Y decidieron quedarse afuera Así que me mandaron a mí Adentro solo Wow Entonces Yo me senté Y le dije al pastor Pastor Así mismo Como te voy a decir Pastor Usted sabe Que tipo de música Yo hago Y me dice Bueno Este Como es Y le dije Pues como poesía Como poema Pero tiene una batería De fondo Y me dice Y me dice Rap Y le dije Si rap Y me dice Bueno Pues vamos a ver Como sale todo Y Y bueno Entré y me senté Pero el error mío Fue este El error mío Fue que yo me senté Y cuando miré Que yo tenía los ojos cerrados Y cuando miré para el lado Todos los hombres Estaban al otro lado Yo me senté En los bancos De las mujeres Y yo no lo sabía De las hermanas Entonces yo dije Ay Dios mío ¿Qué hago? Pero me quedé ahí De eso Hasta que me presentaron Cuando me presentaron Recuerdo que el pastor Me dijo Vas a hacer Vas a hacer tu música Me dijo en el oído Tú vas a hacer tu música Pero tú no te vas a trepar Allá arriba Tú lo vas a hacer Desde abajo Y yo dije No pues está bien Entonces lo que comencé Fue con mi testimonio Hablé de mi testimonio Cinco minutos Y dije Pues esto es lo que Dios Ha puesto en mi corazón Así que espero que lo disfruten Entonces canté un tema Que yo tengo junto a mi esposa Que se llama Ángeles de Dios Y cuando hice ese tema La gente empezó A cambiarse de silla Los esposos Fueron donde las esposas Las esposas Donde los esposos Los niños Todo Y se agarraban De las manos Y alababan a Dios Cosa que O sea Expresivamente No estoy diciendo Que no lo alabaran Pero más expresivos Y cuando eso sucede Mi esposa dice Que afuera Ya podía escuchar Los gritos De alabanza De la gente Wow Y Al salir yo De ese lugar Recuerdo que le dije A mi esposa Yo sé que me van a volver A invitar Yo sé que voy a regresar Otra vez Y así fue Al partir Al cabo de un año Me llamaron otra vez Para que fuera Pero ya la iglesia No estaba en el mismo sitio Estaba en otro lugar Y recuerdo que Antes de yo pasar Al frente A ministrar El pastor me dijo Ven Ven conmigo Y me sentó con él Abajo del altar Y yo en mi mente En mi mente Dije Este pastor No cambia Todavía tengo que quedarme Aquí abajo Pero no Fíjate Este Cuando de momento Se apagaron las luces Y salieron como 25 30 jovencitos Vestidos como Para pantomima Y una persona Que hacía Sign language Comienza a hacer La canción De ángeles de Dios La pusieron Y Y comenzaron a hacer Todo en pantomima Lo que Lo que pasó En esa congregación Fue Una 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 liberación En el espíritu Fue algo Bien bonito Las familias se unieron Ya venían Juntos Este O sea Fue algo Bien Bien especial Y Los votaron del concilio También Los echaron Wow Pero Pero Este La Biblia dice Que a paz Nos llamó el Señor Y Y la libertad Que ellos recibieron No para Para estar brincando Ni Ni alborotando Ni nada No, no Simplemente Una libertad en Cristo De poder alabar a Dios En familia Unidos Aún dentro De la iglesia Y todo ese tipo de cosas Donde ahora los jóvenes Se sentían útiles Donde se sentían bien Entonces tú me preguntas A mí Y aquellos pastores Que no estaban de acuerdo A fin de cuenta Me llamaban Y me decían No te puedo tener En mi iglesia Pero tengo un hijo Que está pasando Por esta situación Tú me lo puedes aconsejar Entonces Se veía cierta hipocresía Claro Porque por un lado Era bueno Pero por el otro lado Este Chévere Lo que tú estás haciendo Pero no te puedo traer A mi iglesia Porque tengo mucha gente Anciana Que si te ven Y te escuchan Pues se van a asustar Entonces Yo recuerdo una vez Fui a una iglesia Y yo siempre Me vestía Me vestía bien O sea Me vestía No De repente Usaba un baggy O qué sé yo Pero no era mi estilo No porque Por cualquier cosa Simplemente no era mi estilo Me gustaba vestir bien Espérate Déjame ir refranciando A veces que los raperos Digan Entonces no estoy bien vestido Sí Sí, sí No Estoy hablando No vestía Como rapero Vestía de otra manera Entonces Estaba en el baño Yo recuerdo que fui a esta iglesia Estoy en el baño Y escucho a Esta persona Que claro Tiene apariencia de pastor Y está hablando Y dice ¿Y el negrito este ¿Cuándo va a venir? Y el otro le dice ¿Cuál? Y le dice El que va a hacer eso De bla 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 Entonces Yo dije Yo creo que están hablando de mí Pero me quedé callado No dije nada Y entonces me fui al público O sea Al público no A la banca Donde me tocaba a mí Y de momento El otro pastor me presenta Y cuando me presenta Pues yo agarre el micrófono Y miré a los otros dos Que estaban en el baño Hablando de mí Y dije Aquí está el negrito He sido muy Muy bendecido Y muy honrado Y He sentido Más amor Que desprecio Creo que Bueno es que la Biblia dice Que el espíritu Da testimonio De que somos hijos de Dios Entonces En cuanto Al ministerio de nosotros Pues No he tenido Ningún tipo de Así que recuerde yo Que me hayan lastimado Fuertemente Me lastimaron más Me lastimaron más Algunos que decían Que creían En lo que yo hacía Que los que no Entonces ¿Y cómo fue la aceptación De El público secular O sea Los Los otros raperos Como usted mencionó Estaban a playeros Para aquellos tiempos Estaban Los diferentes raperos Que comenzaron El género Rap Para aquellos tiempos ¿Cómo fue la aceptación Ahora A usted Y los demás Que estaban En aquellos tiempos Haciendo Lo mismo que ellos Hacían En el rap Pero con un mensaje Diferente Bueno mira Cuando Cuando Vico llega A la Florida Yo rápido Que tuve la oportunidad Nos comunicamos Y como ya había Pues O sea Ya había Una amistad Desde Puerto Rico Cuando Cuando me encuentro Con él Eran otras circunstancias Lo que él estaba pasando Y le doy gloria a Dios Por su vida Pues Como siempre Yo siempre O sea Honra a quien honra Se merece Vico ha sido La inspiración Para Y la motivación De muchos Para que saliéramos Pero en ese momento No me interesaba Tanto Hablar de música Con él Más que todo Lo que me interesaba Era Pues Saber que estaba bien Él Junto a su familia Y Y recuerdo Que uno de esos días Le dije Vamos a ir A mi iglesia Un momento Que tengo que buscar algo Y fuimos Entonces Estando en la iglesia Mía Pues le dicen Vico Tú quieres cantar aquí Había sacado La producción con poder Él en ese tiempo Entonces Este Participamos Junto En un concierto En En el Calvario Hicimos un concierto En el Calvario Participamos juntos Entonces Yo recuerdo Que Mi esposa Que ahora Es mi esposa Pasó por el lado mío Y mi hijo mayor Estaba Chiquitito Estaba chiquito Y bueno Chiquito Tres años Por ahí Y estaba llorando Yo le estoy amarrando Los zapatos A él Y es que Dios Tiene Una manera De trabajar Que Que nosotros No No podemos Comprender a veces Y pasa esta familia Y cuando pasa esta familia Mi esposa Aquí es ahora Mi esposa Este Y eso pues Es otro Otro tema Pero Pero Cuando ella pasa Mira a mi hijo Y le dice Que bonito Ay que lindo Y yo la miro Y le dije Gracias Yo sabía que no era a mí Pero Pero le dije Gracias Entonces Este Hicimos el concierto Y de ahí pues Eh Quedó todo Ahí Y más adelante Vico me busca Y me dice Eh Vicky Podemos ir a tu estudio Podemos ir a tu estudio Este Para grabar algo Y le dije Sí Claro Este Cuando Cuando tú me digas Ven Claro Era un estudio Un estudio Chiquito En la casa En la casa Entonces vino con Funky Es cuando yo conozco a Funky Por primera vez Vino con Funky Este Eh Y él Y el piano Un keyboard Y Y grabamos ahí Dándote vida Es donde se graba El tema Dándote vida Entonces En cuestión de qué pensaban Los demás raperos Y todo eso Yo creo que también Siempre he tenido un respeto Este Lo he tenido De Funky Lo he tenido De Vico Lo he tenido De otros raperos Seculares También Este Creo que Aunque Como toda persona He tenido altas y bajas He tenido situaciones Pero Siempre me he mantenido En 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 el ministerio Y siempre honrado a Dios Y siempre he servido A los que he servido Les he servido de corazón Cuando se graba Este Este demo Este demo De dándote vida Ese es el demo Que se utiliza Para que entonces Llegara a las manos De Emi Latin Y de ahí Pues sale el disco Aquel que había muerto Y Y bueno Este Fue un exitazo ¿Verdad? Gloria a Dios Estuve Varias ocasiones En el estudio También con ellos Pero Ahora que viene Esta producción De la cual te estoy hablando Que se llama Leyendas En esa producción Pues Estamos esperando La confirmación De algunos de los Que son leyendas Que estén ahí Pero Te digo Esto va a quedar Está bueno Yo quisiera ponerte La parte mía Y eso Pero todavía no puedo Pronto 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 Si Si yo lo hago Este Es más Si tú miras en mi Whatsapp Que tú lo tienes Sale La foto que tengo Sale un disco Platino Y dice Leyendas Coming soon Este Eso es lo que se está Lo que se está cocinando Ahora mismo En ese momento Cuando Cuando Vico Estuvo grabando Dándote vida Estaba con Vico En el estudio ¿Usted sabía el impacto Que iba a tener En esa producción? Lo que pasa es que Vico siempre Ha sido fuente De inspiración No solamente Con ese disco Siempre Siempre Vico siempre Ha sido El 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 que El que De alguna manera u otra Nos retaba Nos retaba a nosotros Si escuchábamos algo Que él hacía Decían Pues hay que tirar Hay que hacer algo También Entonces Esta producción fue Muy diferente A A Con poder Porque aquí Este Vico no estaba Trabajando con una Bueno es que Esa historia es de él No es mía Pero se sentía la libertad En el espíritu Para 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 hacer esta producción Y el respaldo De Dios Y La manera que Dios Usó a todos los que Participaron ahí Estuvo brutal Estuvo brutal Y Y yo creo que Yo creo que Si pensamos Que eso fue Lo mejor de Vico Todavía Todavía No O sea no 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 Yo creo que Viene mucho más por ahí Amén amén Y hablando de De inspiración Hoy Estaba escuchando de nuevo La canción J-Time J-Time Este Que usted cuenta La historia De cuando iba para la fiesta Entonces Este La canción de Redimido De la fiesta Es Y Cierta parte Inspirada De 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 su canción J-Time Usted ha tenido Este Ha hablado con Redimido Sobre esto Cómo se sintió De que fue inspiración Para esa Canción de Redimido Mira Cuando yo escuché La canción Por primera vez Pues Ahora mismo Hay una serie En Netflix Que se llama Tiger King Entonces Cuando tú miras La historia De Tiger King No se parece A la de Lion King Totalmente Diferente En el caso De fiesta Y de J-Time Fiesta Es prácticamente J-Time Si fue de inspiración Pues Toda la gloria Para Dios Yo solamente Participé Con Redimido No sé si él recuerde Pero fue hace muchos años András en Filadelfia Este Donde estuvo Juni Estaba Baby Tom Otra persona Que produje Este Estaba Charles Bueno Era un grupo de gente Y él llegó Recuerdo Y Y admiro mucho El trabajo que él ha hecho En En el género Esta es la La pura verdad En el momento que escuché Fiesta Dentro de todo Fue como Es más Me hubiese gustado Que me hubiesen dicho Vicky Sabes que Voy a Voy a hacer este tema Este Bien parecido al tuyo Por este y esto otro Lo que fuese Pero Ahora es que viene Aquí es que viene La comprensión De lo que él hizo Esta historia Que yo hice en J-Time Hace Eso fue en el disco En el disco Rompe Está por ahí también En el disco Rompe Salió 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 Ese tema Esta es otra portada Porque este disco Ha salido un montón de veces Pero Pero En el disco Rompe Cuando sale ese tema Que se grabó En el A lo último del 99 Y salió en el 2000 Pues Es una historia De una invitación Que te hacen Así como la de fiesta A sí mismo Y Y esto le puede haber pasado A miles de personas Que te hayan invitado Y que a fin de cuentas Te encontraste con Dios Y si eso fue lo que le pasó a él Pues Gloria a Dios O al que sea De la historia Pues Gloria a Dios Porque Eso no es algo exclusivo De De BK Que Que te inviten a un sitio Y que aparezca otra cosa En el caso mío Si tú escuchas J-Time J-Time está hecho Con música De los 70 De los 70 Porque Ajá Sí, sí Porque La historia que estoy diciendo Yo lo relacioné Con lo que fue Mi vida De lo que fue La casa O sea Nosotros teníamos un Nova Mi papá tenía Baron Dandy De perfume Tenía un Buloba Este La música de Joe Batán Era lo que él escuchaba Este Era cuando había salido Cool and the Gang Con Celebration Para allá Entrando a los 80's Y todo eso Entonces Yo lo que hice fue Que incorporé Todos esos elementos Para decir la historia Que sucedió Prácticamente en mi vida En La inspiración De esa canción Pero Repito Repito Esa historia Que sacó Redimido En fiesta O que yo saqué En J-Time Eso le puede haber Pasado a todo el mundo Eso no necesariamente Sé si fue una inspiración O si fue Una vivencia O si fue una copia No sé Yo solamente sé Que Pues Gloria a Dios Gloria a Dios Si la historia Sirve para Para que alguien Venga a Jesucristo Está todo bien Amén Amén Entonces Otra Otra cosa que usted Mucha gente Le da como Como el creador Es de la frase El que no brinque No va para el cielo Ajá El que no brinque No va para el cielo ¿Cómo nació eso? ¿Cómo fue el momento? ¿Eso fue algo espontáneo? ¿Algo que usted planeó? No, te voy a decir Te voy a decir Cómo surge esto Estábamos en Venezuela Ministrando Estaba el soldado Y yo Teníamos una gira En Venezuela Desde Maracaibo Un montón de sitios Teníamos que ir A ministrar Entonces estábamos En el palacio En el palacio de los eventos Y cuando estamos En el palacio De los eventos Este Pues empezamos A brincar Y esto y lo otro Y de momento El soldado Dice Aquí el que no brinque No va para el cielo Y de ahí Salimos con Con el que no brinque No va para el cielo Y toda esa cuestión Y luego entonces Regresando yo de allá Sale la producción En este año Donde entonces Entra la frase El que no brinque No va para el cielo Una frase icónica Sí Y Inclusive En una producción De De Funky En En donde fue En Costa Rica Creo que fue Que está en vivo De momento El sale Diciéndolo también El que no brinque No va para el cielo Sí Sí Que es algo como Hacen los raperos circulares Que Es una frase icónica Desde mi niñera Estoy escuchando Que es como dice Al callao ¿Sabes? Esa frase Correcto Que ya se convirtió Algo como Del género Ahora es del pueblo Exacto Algo del pueblo Y ya que estamos Hablando de Hablamos de Funky De Redimido Este ¿Cómo usted ve El trabajo Que están haciendo Personas como Funky Como Redimido Manimonte Alex Zulio Que ahora mismo Son como Los pilares Del género cristiano Porque ahora mismo Hay muchos otros Que están activos Pichi Aby Este Diferentes personas Pero los que se han mantenido Más tiempo Que comenzaron Quizá A principios de los 2000 Pues vamos a hablar De Manimonte Funky Y Redimido ¿Cómo usted ve El trabajo Que ellos están haciendo En el género? Para mí excelente Para mí Este Ellos Ellos Mira el otro día Yo estaba aquí peleando Cómo conectar a Zoom Este Ellos tienen Las redes sociales Tienen Agarraron bien El cambio Que había Otros nos quedamos En otra época Este Pero ellos Continuaron moviéndose Con la nube En cuestión de la tecnología De cómo Cómo llegar a la gente Y sobre todas las cosas La Biblia dice Que el que Dios llama Dios capacita Dios ha sido el que les ha abierto Puertas a ellos Dios ha sido el que El que los ha capacitado En todas esas áreas Y Y Si me pregunta Pues para mí Yo los felicito Los felicito a todos Porque Este Han 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 llegado a lugares Que Que jamás yo Yo había llegado Y Y otras personas Este No digo que No vayamos a llegar Pero la verdad que Este La 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 mejor cosa Que ha sucedido En la vida de ellos Y en la vida mía No ha sido las giras Ni tampoco ha sido Cuánta gente Nos hemos ganado A fin de cuentas La Biblia dice Que Cristo fue el que Se los ganó por su sangre Pero Ha sido El El poder Hablar de Dios Con sinceridad Y eso es lo que yo he visto En ellos Que Han hablado de Dios Y Y no se avergüenzan Del evangelio Por lo tanto Siento gran admiración Por todos ellos Y Y no Está Está súper Yo me gozo la música Nosotros tenemos emisoras de radio Y Yo toco Toda la música Es más A veces Hay gente que me dice Oye Pero ¿Por qué tú no tocas tu música? Déjala de ellos Déjala de ellos Y toco Toco más música De todos ellos Que a veces Que la propia mía Y Y me la gozo Y la disfruto Y como usted ve Este Esta nueva generación Sabemos que Se está levantando Una nueva generación Y yo he hablado de estos temas Con otras personas anteriormente Porque Para mí O sea Yo conozco a Jesús En el 2013 Anteriormente a eso Pero Yo era seguidor De la música secular De rap Lo que llamamos El maleanteo Luego En el 2013 Conozco a Jesús A que comienzo a escuchar A Redimido Manimonte Funky Y Alex Zuldo Fueron los primeros cuatro Que comienzo a escuchar Y hubo un tiempo Donde Como me atrevo a decir De 2013 a 2015 Como siempre se veían Lo mismo Funky Manimonte Alex Zuldo Lo mismo Pero luego del 2015 Hubo como una explosión Como un avivamiento En la música urbana cristiana Que comenzaron a nacer Muchos nuevos talentos No sé si usted está al tanto De los nuevos talentos Y me gustaría saber Cómo usted lo ve Esta nueva generación De los jóvenes Que están haciendo música Ahora hablamos de inspiración Ahora hablamos de inspiración Ahí es donde No sé Si hemos sido En algún momento Inspiración para ellos Pero Lo que Dios Está dándole Está Está brutal Yo Yo escucho Las canciones Y todo Y digo Que bien Que bien Y estilos nuevos O sea Yo creo que Yo creo que Mira Este Hay música Para todos los gustos Hay música Para todos los gustos Hay gente Que le gusta irse ¿Te acuerdas cuando? Yo no sé si tú tuviste La experiencia De sentarte con tu abuelo Y te decía Mira Esto es música Esto es música Era bohemia Sí Claro Entonces Lo mismo pasa En este género Hay gente Que va a escuchar algo Y va a decir ¿Pero qué es eso? Quita eso Porque no entiende El trap O porque no entiende El reggaetón O lo que sea Pero Pero cuando Cuando Estemos más viejos Los de ahora Van a decir A ver Ponme ahí A Funky Entonces los nietos Y los bisnietos Van a decir ¿Qué es eso? Quita eso abuelo Entonces Yo creo que Que todos estos talentos Que están surgiendo Para la gloria Y honra del Señor Vienen a buen momento Es otras generaciones Y Y también Hay otra cosa Estos muchachos También tenían Unos record labels Este En aquel entonces ¿Verdad? Que les producían Como canción Este Otro Otro record labels También que les produjeron A ellos Y cuando Cuando viene la transición Por decir así YouTube Y las redes sociales Y todo eso Este O bajar la música Por internet Y todas esas cosas Pues ya venían también Con un respaldo Que a otros Les costó un poquito más Llegar hasta ahí Mi último En el 2005 Yo saqué ¿2005 fue? ¿2005? 2005 Sí, creo que fue Que saqué un disco Que se llama Controversial Lo saqué con Universal Music Latino Este Y ellos Claro Los llevaron La música Al internet Yo estaba bien emocionado Cuando vi que Estaba la música ahí Pero Lo que han hecho Estos muchachos La cantidad de videos Que tienen Los approaches Los conciertos Que hacen La calidad De los conciertos Este O sea No, no, no Es otro nivel Es otro nivel No tienen nada Que envidiarle A los seculares Claro que como usted dice Para mí esto De las redes sociales Ha Ha sido como Una transición Para mí La transición más grande Que ha visto Que ha visto En cuestión de Antes de caser a CD Como esto de CD A digital Ha sido como una explosión Ahora mismo Con Spotify Apple Music Lo que es YouTube Que quizás Usted en su tiempo Grababa un casete Tenía como usted dice Que venderlo en la calle El casete Darle copia Ahora mismo un joven Saca una canción La graba Desde su estudio En su casa En cuestión de Una hora Dos horas La edita La sube a YouTube E instantáneamente Está ahí Al alcance De millones de personas Así es Yo pienso que Por eso que también En estos últimos tiempos Se ha visto una explosión Por las redes sociales también Sí Y Y Que la sabe manejar La sabe manejar muy bien Están constantemente Constantemente Yo tengo una niña Bueno tengo Somos cuatro Cuatro hijos Que tengo Perdón Tengo a Roberto Enrique Que es pastor allá en Orlando Él es líder de adoración y alabanza En la iglesia First Baptist Church De Orlando Este Roberto Enrique Tengo a Ángelo Que tiene 15 años Tengo a Bianca Que tiene 9 años Y tengo a Bella Que tiene 6 La de 9 años Ella Ella piensa que es YouTuber Y a veces está A veces está con un teléfono Que no tiene ni internet Y entonces Ella agarra el teléfono Y dice Hello guys Estoy aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y yo la veo Desde que tenía como 7 años Se pasa haciendo así Como que es una YouTuber Hasta que le tuve que hacer un canal Y ahí está Ahora YouTuber de verdad Ahora sí Ahora sí Y la de 6 en estos días Me dice No es justo Me dice It's not fair Digo ¿Qué no es justo? Y me dice Que Bianca tenga un canal Y yo no tenga uno Y yo digo Niño Es otro mundo Es otro mundo Lo que estamos viviendo Es otra cosa Yo me acuerdo La primera tablet que yo tuve Mira La primera tablet que yo tuve Era de agua Tenías que echarle agua Y entonces Tú le dabas así Y había una bolita Sí El anillo El pescadito Sí Ese fue el primer tablet que yo tuve Y no Hoy día los niños Tienen más teléfonos Y más computadoras Y más tecnología La mía se pasa editando El otro día Me dice Mira Dal Edité este video para TikTok Y yo los veo y digo Wow Que brutal quedó eso Es otro mundo Es otro mundo La tecnología ha cambiado todo Pero yo tengo ya Yo tengo ya tres nietos Y viene uno en camino Que nace ahora en el mundo Wow Sí Y lo digo con orgullo Con orgullo Me siento muy orgulloso De Cristi y Robertito Y mis tres nietos Y el que viene Amén Amén Vick Aison Al principio me dijo Que está trabajando En este álbum De diferentes artistas La leyenda Sé que también es pastor ¿Verdad? Ahí en Texas Llevamos 10 años Pastoreando El Ministerio Internacional Gracias, Amor y Poder La Iglesia GAP Una oración contestada A las cuales A todos Le mando un abrazo No sé Es pastor Hoy en día Está trabajando En este álbum De varios artistas ¿Podemos esperar Música nueva de Vick En este año 2020 2021? Mira Este año Ha sido un año Muy duro Por diferentes Diferentes Cosas Pero sobre todo Con esto del COVID-19 Este ha sido muy duro Aparte Pues la salud Ha sido un poco Afectada Sobre todo La de mi esposa En este año Ahora mismo Nosotros como Iglesia Hemos decidido La Iglesia Es el cuerpo Somos nosotros Somos la Iglesia Con todo lo que está ocurriendo Vamos a hacer solamente Los servicios cibernéticos Y más adelante Nos vamos a reunir En algún lugar Este No nos conviene Quedarnos donde estamos Porque somos Una Iglesia No somos una Iglesia Pequeña La visión es grande Pero tampoco estamos Para estar tirando dinero Por algo Que no vamos a estar Utilizando por varios meses La Biblia dice Que tenemos que ser Buenos mayordomos Con lo que Dios nos ha dado Entonces La Iglesia Seguimos más fuerte Que nunca Estamos creyendo A Dios Para cosas grandes Pero vamos a aprovechar Estos meses Para guardar Vamos a guardar Vamos a equiparnos bien Para que entonces Comprar para nosotros Nosotros hemos Bueno Esto es otra cosa Pero estamos hablando De que Más de un cuarto De millón de dólares Que hemos dejado Este Y Y no Vamos a trabajar Para nosotros Queremos trabajar Para nosotros Entonces Como pastores Como pastores Vamos a seguir trabajando Bien duro En la parte Del ministerio musical Tengo Tengo unas cositas Unos planes Que vienen por ahí No sé si los voy a sacar ahora Mi trabajo ahora mismo Mi trabajo ahora mismo Es ayudar a mi esposa En la situación que se encuentra Oramos Declaramos Que está sana En el nombre de Jesucristo Pero quiero cuidarla Quiero cuidar mi hogar Quiero cuidar mi primer ministerio Que es mi familia Así que Estos meses Que vienen De aquí en adelante Pues Más que todo Voy a hacer esta producción Porque ya me había comprometido La de leyenda Pero aparte de eso Quiero Quiero meterme más Con mi familia Primero con Dios ¿Verdad? Como pastor Porque voy a seguir ministrando Pero Con mi familia Quiero ayudarlos Quiero darle la seguridad A mis hijos De que su madre está bien Y Eso es lo que voy a estar trabajando Pero yo te garantizo Yo te garantizo Que cuando tenga Ya Lo nuevo Que Por cierto Ya el señor me dio el título De mi próximo álbum Pero no te lo voy a decir todavía No vaya a ser que inspire a otro No sé Top secret Top secret Todavía Todavía Por ahora Por el momento Pero Este Dios ha sido bien bueno Con nosotros En 10 años Nos ha Nos ha bendecido Más allá De lo que pensamos Y De lo que pensábamos Que podía ser Y sé que Vienen muchas más cosas Vienen muchas más cosas Los muchachos Que quizás Vayan a ver este video Yo quiero decirles Que Si hay algo Que te inspire Sea quien sea Si hay alguien Que te inspira O algo Que te inspira Para alabar a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Como tú eres Dios le encanta Como tú eres Porque Él te hizo De esa manera Alaba a Dios De corazón Con sinceridad Y Hazlo Y el que te critique Que importa Que importa Que te critique Nadie le tira piedra A un árbol Que no da Que no da fruto Tú Dale para adelante Y Yo sé que Dios te va a respaldar Amén Amén Bueno Vicky Para mí ha sido un placer Tenerlo hoy aquí Y escuchar esa historia Del comienzo de la música Como dije al principio Para mí es muy importante Como se dio el de la música Como cristiano Y es importante Para mí Yo conocer Este La historia De esas primeras personas Que fueron Este Que abrieron camino Me gusta En la biblia En la biblia Vemos Un Josué Que Dios le habla Que él entra a la tierra prometida Y todas esas cosas Pero antes de Josué Estuvo un Moisés Eso para mí es importante Que vemos Lo que es El género cristiano hoy Como ha bendecido Muchas vidas Yo soy producto Del género cristiano Porque Como he dicho Otras veces Para mí La canción Que me llevó A entregarme a Jesús Fue Justo a tiempo De funky Por eso yo creo En esta música Porque yo soy Producto de esta música Y por eso Quería tenerlo A usted aquí hoy Porque sé que usted Fue de esas primeras personas Que abrió camino Que fue de inspiración Para otros Y que por su testimonio Hoy tenemos Lo que conocemos Como la música Urbana cristiana Bueno Yo Gracias Gracias por todas Esas palabras Y Yo quiero decirle A todos los raperos Que Que quizás Dejé de mencionar No es que No es que No los quise mencionar Es que de repente Así Se me van Se me van Los nombres Pero todos ustedes Son muy importantes Y Iván Do Filo Este Todo Todo el Big Will Y toda esa gente Que Que han estado ahí Siempre representando Este Y Y todos los demás Que Los más que están sonando También Todos ustedes Redimido Funky Alex Zurdo Todos ustedes Mis respetos Para ustedes Sé que Dios los está utilizando En una escala Totalmente diferente Y Los bendigo Por todo eso Y Gracias Gracias por Por darme la oportunidad De poder expresarme A través de este medio Y Aquí estoy para servirles Siempre Amén VK ¿Dónde las personas Pueden escuchar su música? Quizás algún joven Que nunca Ha escuchado de VK Rap Después de esta entrevista El que ahora Comenzar a escuchar su música ¿Dónde la pueden conseguir? Bueno Pueden entrar a VKRap.com O también buscarme ahí En YouTube Pongan VK Rap Pensando Controversial Rompe Misión O Cualquiera así Y si no Que se comuniquen contigo Y yo les doy Más 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 Pero Estoy para servirles Para servirles A todos ustedes Bendigo tu vida Bendigo lo que estás haciendo Gracias por Por traer este tipo De De enseñanza Lo que viene siendo La historia De la música Rap Y urbana Urbana Así que gracias Gracias por Por darme este tiempo Te lo aprecio mucho Amigo Gracias a ustedes Bendiciones Bendiciones